de empleo, profesionales han incursionado en otros negocios diferentes a su carrera. Erlín Espinal nos cuenta más detalles. Cansados de buscar empleo sin encontrar, muchos profesionales han creado sus propios negocios, como esta secretaria comercial que ha creado una pequeña empresa de mueble para niños. Se puede salir adelante, aunque si no hay, si no encuentra empleo de lo que se graduó, pues hay que buscarle solución. Similar es el caso de la familia Rivera, cuyos miembros realizaron sus estudios en el departamento de Lempira y al no encontrar trabajo, emigraron a San Pedro Sula, donde tampoco encontraron trabajo y entonces montaron un negocio de venta de comida. Empecé veniendo poquito, pero gracias a Dios, pues ya tenía bastante gente que me conocía, entonces gracias a Dios, pues a la gente que me conocía, yo he ido adelante. Y yo agradezco también a toda la gente que me ha apoyado, así porque de ellos dependo también. Él se desempeña como sastre, pero en realidad es perito mercantil. Nace por el desempleo, entonces por el mismo desempleo que nos está agobiando, ¿no? Entonces por eso yo hice, pues, tuve la iniciativa para poner mi propio negocio. Otros profesionales expertos en electrónica también han creado su propia empresa. La idea original por la que surge el negocio, pues, es por la necesidad de empleo, ¿verdad? Que encuentra uno después de ingresar de los colegios técnicos, ¿verdad? Y realmente vale la pena, pues, el esfuerzo. Invito a todos los jóvenes, ¿verdad? Que al igual que yo, emprendan su propio negocio. Pero, ¿cómo iniciar un negocio sin los recursos económicos? Lo que yo recomiendo es que se unan dos o tres, y esos dos o tres ya pueden aplicar a un préstamo en un banco buscando el apoyo de una persona que tenga una propiedad o algo así que la pueda poner como garantía, porque ningún banco le va a aceptar un dinero, le va a prestar un dinero si no tienen una garantía. Pero si tienen una muy buena idea y la desarrollan y tienen un conocimiento de un producto, definitivamente el préstamo se va a pagar rápidamente y van a poder salir adelante. La falta de empleo ha obligado a muchos profesionales a crear sus propias empresas y a otros a ingeniárselas para salir adelante. Erling Espinal, hoy mismo. Gracias Erling, realmente que es interesante este tema. En el transcurso del noticiero de esta semana hemos presentado varios reportajes precisamente hablándoles sobre este, diría, principal problema en Honduras actualmente. Quizás ligado de forma paralela con el tema de la inseguridad. Constituyen en este momento las dos principales preocupaciones, los dos principales problemas que agobian a los hondureños, el desempleo y la inseguridad. En el caso del desempleo, le decía, el 44% de la población económicamente activa está desempleada. Es una estadística de la Secretaría de Trabajo. Y ayer le mostrábamos, por ejemplo, tanto en San Pedro Sula como aquí en Tegucigalpa, como aquí hay una enorme cantidad de jóvenes en las distintas oficinas del Estado, especialmente la Secretaría de Trabajo, que busca colocarlos en algún lugar, haciendo fila y preguntando si hay trabajo y se van prácticamente decepcionados, cuestionando desde el punto de vista de ellos la falta de oportunidad. Probablemente la haya, no hay duda de eso. Hay muchas razones para que eso esté ocurriendo. Sin embargo, también, dentro de lo negativo, hay que poner un poco de creatividad al asunto y un poco de ingenio ante la adversidad. Es así como usted ha visto, por ejemplo, cómo han florecido negocios de venta de comida, incluso en la misma calle. Venta de comida, negocios de mensajería, venta de ropa, talleres pequeños de distinta índole, gimnasios, por ejemplo, para bajar de peso. Es decir, hay una diversidad de actividades en las cuales a nivel de individual o de grupo se pueden asociar y hacerle frente ante la adversidad con un poco de ingenio y de creatividad, que es prácticamente lo que se necesita y por supuesto un poco de financiamiento. Es así, Jackie Redondo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar con usted. Como usted lo apunta, los altos índices de desempleo han llevado a muchos hondureños que han utilizado su ingenio y su creatividad a crear sus propios negocios para hacerle una lucha frontal contra el desempleo. A continuación les mostramos los detalles. Más de un millón de hondureños está desempleado, pero hay algunos que no se dejan vencer por el desempleo conformando sus propios negocios. Él es José Guifarro.